No te dejo de pensar, en mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar como puedes notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar me gana la batalla Cuando estás al teléfono Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Oh no, oh no, 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 y hacerte el amor Oh no, 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 y hacerte el amor Cuando estás sola llama, llama y yo llego a tu cama Hacerte cosas ricas hasta por la mañana Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana Combinación perfecta pa' matar las llamas Yo ya le tengo el punto, por eso es que pregunto Lo que estamos esperando pa' resolver el asunto Nos vamos pa' llamar y que ya cuento este mundo Le damos aquí un pitón, un plano en piel profundo Yo te juro que no quería, pero por dentro sentía Que si no besabas a boquita me moriría Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía Por ti me paso en Facebook de noche y de día Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no, oh no, 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 no Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor Escapémonos por la ciudad Donde haya privacidad Juguémonos a ese lugar En este preciso momento Y yo quiero saber Cómo practicas esos movimientos Hazlo de una vez Quiero probar tu cuerpo por dentro Vamos a hacer entrega Tira cuenta todo tu cuerpo Hablar de más tu manera Con unas copas de más Un poco de tus besos Los sentidos se me alteran Oh no Te dejo de pensar En mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar Como el puede notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla El deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo que no sale a hablar Me gana la batalla Cuando estás salteando Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no 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 no� Y hacerte el amor No 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 no.... Y hacerte el amor Los Mortal Kombat Fatality En Brutality Digital Rack Mucha calidad Música DJ Suggs Poniéndolos en nombre del botín Maki permanjando en el botín This is more Ronald Suggles Ronald Killer Los Mortal Kombat Los Mortal Kombat